Que transababosos en este video, verán como le gano a un jugador disque profesional, usando el 85% de mi poder la verdad no creo que sea profesional, pero el dice que si y yo respeto su opinión Pero bueno antes de empezar les quería presumir mi skin calidad precio de kickass, así es puro menso le dice a Mondus, no entiendo porque le dicen así no, se parece en nada además no tengo afecto femenino y todo por jugar braw Pues entonces que comienza una batalla ¡Ah! ¡Oh, chua, ahora me tengo un malazo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!